Me va de verga, mi chico, f***ing perro Tú no quieres ir a guerra, me la pelas, donde quiera Y mi brazo, pide instrumento, navio, pues una cabela Motherfucka, sped that rock, hip hop, f***ing venom In every f***ing direction, every f***ing stuff I want to On the way to me, f***ing Satan I don't really give a f***ing, I'm fraven for your soccer Only a break, no, not mercy, crazy Estrada, este, porque soy un pato loco, malvado, zafado Por nuestro lado, saldero 619, tapa muerte, en la ciudad del Guasol Pongo todos mis ojos en el panteón 619, las 630, suelta